Buenas noticias para los automovilistas. Hoy la empresa nacional del petróleo anunció una disminución en el precio de las bencinas. Vamos a ir con Patricio Angulo, quien tiene más detalles de esta información. Pato, hola, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una buena maca, pero también hay una mala, Daniel, para los automovilistas. Como el chiste, una buena y una mala. Las noticias buenas vienen de la mano de la gasolina. Y presten atención, los conductores, esto a partir de mañana, porque las gasolinas de 93 y 97 octanos son las que van a bajar a partir ya de esta medianoche. La de 93 octanos lo harán casi 17 pesos por litro y la de 97 octanos lo hará en 11 pesos. Por lo tanto, la de 95, que es un promedio, va a quedar en aproximadamente una disminución de 14 pesos. La diferencia y la mala noticia viene de parte del diésel, que va a registrar un aumento de 21,5 pesos. Y hay además malas noticias para quienes se calefaccionan, por ejemplo, con el kerosene o parafina, que subiría 40 pesos por litro. Es muy usado este combustible para poder calefaccionarse durante el invierno. Así es que, por un lado, ahí hay noticias buenas, pero también noticias malas que llegan de la mano del precio de los combustibles. Hemos estado recorriendo algunas estaciones de servicio durante esta tarde, hace algunos minutos. De hecho, conversamos ya con algunos conductores para consultarles una vez que estaban cargando combustible. Se estaban ya al tanto de esta disminución en el caso de la gasolina. Y vamos a escuchar a continuación, de hecho, un ambiente ahí que logramos captar de parte de una conductora que estaba cargando. Estaba viendo 20 mil, pero le alcanzamos a avisar que a partir de mañana bajan las bencinas y pidió solamente cargar por hoy 10 mil pesos. Escuchemos. Ahora sí, ¿de qué combustible carga? 93. ¿Sabe que a partir de mañana baja el precio de la 93? Ah, no, entonces cárgueme bien nomás, por favor. ¿Le cargamos bien nomás? Sí, por favor. Ya comenzamos a aparecer, ¿ya? Bueno, ahí se dio particularmente esa circunstancia y esa es la recomendación, seguramente, para quienes no es urgente cargar combustible hoy, porque si nos encontramos con otro conductor que ya no tenía casi nada del estanque y tenía que cargar. Nada más esperar para mañana quienes carguen de 95, 93 o 97 octanos porque esos octanajes van a bajar a partir de mañana. En el caso de la 93, que es la que más se emplea, casi 17 pesos, 16.8. Y en el caso del diésel es mejor la recomendación inversa cargar hoy, puesto que a partir de mañana sube más de 21 pesos por litro. Esto según lo que ha informado la ENAP en su informe de precios, donde parte de la explicación tiene que ver con el precio de importación, el precio de paridad, el precio del combustible y por otro lado además el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Vamos a escuchar qué es lo que nos han dicho otros conductores con quienes conversamos y a quienes les parecía bien, lógicamente, que bajaran las bencinas, al menos la gasolina de 93 y 97. No, súper interesante porque la verdad que se gasta muchísima plata con la bencina. Yo que siempre voy a buscar a mi hijo en un trayecto de más o menos 10 kilómetros diario, es harto el gasto. Excelente noticia. Sí, se gasta harto, más de 230 mil pesos. ¿Algo sirve que daño? Sí, sí, algo ayuda. Buena noticia entonces, Daniel Maca, para quienes utilizan o cargan gasolina de 93, 95, 97 octanos, bajan el precio del litro, no así el del diésel, el petróleo que iba a subir 21,5 pesos. Y atención además con la parafina, el kerosene, que esto es distinto además a lo que comunica ENAP, subiría 40 pesos por litro. Y ya de hecho, de parte del Ministerio de Hacienda se nos estaba señalando, por ejemplo, que se ha aprobado durante esta jornada un proyecto que va a ingresar recursos para poder estabilizar el precio de la parafina que tendría esta notoria alza a partir de mañana. Sí, súper importante alza de 40 pesos por litro para una de las formas de calefacción más masiva que existe, sobre todo en estos días en que están bajitas las temperaturas. Gracias Pato, que estés bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a revisar noticias internacionales y vamos a partir nuevamente, Carlos, en el Caribe, donde el huracán Beryl sigue dejando estragos en su avance por esa zona. Claro, porque ya hablamos de una cifra de víctimas fatales que llega a siete, la mayoría en Granada, también en Venezuela, en el norte de Venezuela hay víctimas fatales, porque el comienzo de la trayectoria del huracán Beryl afectó también a ese país. Pero lo que ustedes están viendo son imágenes de esta tarde ya de Jamaica con vientos sostenidos por sobre los 200 kilómetros por hora. Lo que habla, todavía una categoría 4 muy alta para esa zona, ya no está en categoría 5, debiese ir degradándose, es la expectativa que tienen en México, por ejemplo, donde debiese llegar el día viernes en la madrugada. Pero todas esas imágenes corresponden a esta tarde cuando los vientos alcanzaron a Jamaica, en Kingston, por ejemplo, se habla de una tormenta, un huracán con categorías también y un volumen y una violencia del viento de la que no se veía mucho en por lo menos 15 años en este sentido. Vientos y lluvia, porque el huracán además trae gran cantidad de lluvia y muchas veces los daños son por los vientos, otras veces son por las inundaciones que se provocan. Exacto. También hubo, de hecho, hay reportes de retroceso del mar en algunas zonas de la costa y eso obviamente hace que los pescadores, también parte de la industria hotelera, se resguarde ante esto. El primer ministro de Jamaica advirtió que hay evacuaciones, que las personas hicieran caso también a esas recomendaciones, que hasta ahora no hay advertencias ni tampoco reportes de víctimas fatales, pero sí ya de algunos daños en la costa del este de Jamaica principalmente, pero no ha pasado lo peor. Esa es la advertencia que todavía hacen en Jamaica. Mientras tanto, en México, en el estado de Quintana Roo, ya se están preparando. Hay una alerta de huracanes por colores, que va desde la verde, que es la más benigna, podríamos decir, hasta la roja, que es la más peligrosa. Estaba en verde hasta ayer, hoy ya suben a alerta amarilla debido a que, pese a que se espera que llegue en categoría 2 o incluso 1 a Quintana Roo, todavía hay potenciales daños que puedan registrarse en esa zona. ¿Eso significa, Carlos, que no hay evacuaciones en esa zona? O sea, los turistas, porque es una zona muy turística, hay también una zona muy frecuentada por chilenos, especialmente en vacaciones de invierno como estamos. ¿Han debido evacuar o se pueden mantener en los lugares en que se encuentran? Por ahora no hay reportes de evacuaciones establecidas por la autoridad local en Quintana Roo, pero sí se le ha pedido, por ejemplo, a quienes estén en la industria hotelera y que estén planificando vacaciones, que estén allí, que permanezcan en ese lugar durante las próximas 48 horas. Es decir, podría haber personas que tengan pasajes, tengan vuelos y no puedan despegar. Eso todavía está allí, muy en tono a saber si es que va a ocurrir o no esta llegada del huracán en esos términos, en categoría 2 o categoría 1, pero la verdad es que por ahora no habría reportes. Hay muchos pasajeros que hoy día están copando el aeropuerto en Quintana Roo. Eso sí se veía, hay imágenes de muchas personas en el aeropuerto porque adelantaron sus vuelos también. Trataron de salir de la zona, tratando de evitar estar en el momento en que el huracán toque tierra, a pesar de que, me llama la atención que tú decías, se está esperando que toque tierra en grado 1 o 2. Claro. Bastante degradado. Sí, ahora eso sigue siendo vientos de 75 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Es decir, también son vientos que podrían eventualmente hacer caer un árbol, generar daños. Y de todas maneras, para un turista, arruina todos los planes de vacaciones. Porque lo que ocurre en esos casos es que se cierran los hoteles, hay lugares especiales destinados para todas las personas que se están hospedando ahí. A veces, dentro de las mismas habitaciones, se les pide que vayan hacia los baños, los baños que no tienen ventanas exteriores y que se queden ahí, que no salgan las piezas. O a veces, hay lugares que son tipo gimnasio, que son más amplios y los ponen a todos juntos. Pero, de todas maneras, las personas que pueden adelantar sus viajes, nos imaginamos que lo estarán tratando de hacer. Sobre todo, hemos podido conversar con algunos compatriotas. Más adelante, en nuestro blog, nos vas a contar cómo te fue con ellos. Hay varios chilenos que están en zonas turísticas y que han estado allí atentos al movimiento de las personas y, obviamente, a las advertencias que hace la autoridad. Vamos a revisar declaraciones justamente de la Autoridad de Seguridad allá en Quintana Roo, autoridad local, quien informa respecto del estado en que se está monitoreando este huracán Beryl ahí en México. El huracán Beryl se encuentra a 1.400 kilómetros de Quintana Roo, del territorio nacional. El centro del huracán Beryl es de categoría 4 y se localiza en este momento en la región central del Mar Caribe. Se estima el pronóstico que tenemos de ingreso al territorio nacional, sea por la noche del jueves 4 de julio o en la madrugada del viernes 5 de julio en el estado de Quintana Roo. El pronóstico lo ubica con el impacto entre Tulum y Carrillo Puerto. Por el momento, este sistema, este huracán categoría 4, llamado Beryl, no representa ningún riesgo para la población. En este momento, el sistema no afecta a las costas nacionales. Carlos, nos contabas antes que en la evolución de este huracán que entonces parte en Venezuela, pasa por las pequeñas Antillas, Granada, Jamaica, también estaba previsto que antes de llegar a México pasara por la zona de Haití, por la isla de la Española, que es la isla que comparten República Dominicana y Haití. ¿Qué pasa con esos pronósticos que también son preocupantes, dada también la situación que sabemos de muchísima pobreza y muchísima vulnerabilidad en Haití, donde eventualmente la llegada de un huracán a una zona como esa puede tener también costos humanos muy grandes? Sí, eventualmente, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Beryl es tan grande en este caso, en términos también de su dimensión geográfica, que tangencialmente ha ido afectando a esos territorios que tú mencionas, a República Dominicana, donde también hay registros de daños considerables, pero como tú mencionas, Haití, que es la otra mitad de esta isla, se han generado también algunos reportes de daños. Por ahora, por la dificultad de las comunicaciones, por ejemplo, no han llegado reportes de imágenes a las agencias internacionales que nos permitan saber la magnitud del daño en Haití. No ha sido como ha ocurrido en República Dominicana o en las Antillas o en la zona de las Islas Vírgenes estadounidenses, por ejemplo, también. Bueno, todo eso está todavía en pleno desarrollo el reporte, pero lo que sí sabemos es que tangencialmente avanzó este huracán y pasó por esos territorios, al menos por la zona sur de ambas islas. Hay también preocupación por lo que puede estar ocurriendo en las Islas Caimán, que es donde pasa después, ahí también hay un territorio muy turístico, hay muchas personas desde Norteamérica que viajan justamente hacia esas zonas y que hoy día también ven con preocupación lo que va a pasar dentro de las próximas 12 horas. Y por otro lado, también, hay algún reporte que indica que eventualmente existe la opción de que la trayectoria de este huracán Beril se desplace hacia el norte, una vez que pase por la Ribera Maya, por la zona de la península de Yucatán. Y entonces sí afecte, por ejemplo, a territorio estadounidense continental. En Texas, por ejemplo, ya se están preparando para que la última parte de este huracán pueda afectarlos de alguna manera. Eso todavía no está, veremos, porque depende de un cambio en la trayectoria que todavía no se ha producido.